hola cómo están y bienvenidos a decotext hoy quiero enseñarles cómo pueden hacer para usar esos tipos de letras con adornos o rizos en sus proyectos si eres nuevo por favor suscríbete al canal ahora sí comencemos aquí tenemos un texto de prueba como pueden ver tienen unos adornos de los costados estas hojitas y seguro que muchos de ustedes han visto estos tipos de texto con adornitos y quisieran usarlos para sus tareas o sus trabajos entonces qué deben hacer van a la página de font por ejemplo y descargan el tipo de letra aquí imaginemos ya lo estamos descargando y luego vamos al word o al powerpoint y escribimos nuestro texto y queremos aplicar el tipo de letra pero qué sucedió los adornos no aparecieron esto a mí me ha pasado muchísimas veces y siempre he creído que bueno es que el tipo de letra me engañó no tenía los adornos realmente y no es así vamos a ir a buscar la página de font en google si es que les gusta mi fondo personalizado estará apareciendo aquí el link o también se los dejaré en la caja de descripciones para que vayan al vídeo y lo puedan hacer pueden ver que tenemos acá diferentes tipos de letras algunos tienen rizos o adornitos vamos a buscar alguno para descargar no descargo ninguno de los que ven aquí porque yo ya los tengo entonces no les podría hacer el ejemplo o enseñarles cómo deben instalarlo y luego el uso ok vamos a escoger uno que yo no tenga por ejemplo este de aquí tiene el hombrecito de nieve lo primero que tienen que ver es que diga gratis para uso personal le dan descarga y luego acá abajo aparecerá descargando en la barra pueden darle clic en esa flechita e instalarlo directamente desde aquí pero no se los recomiendo lo que yo hago es pasar mi tipo de letra a una carpeta segura una que no esté en el disco c porque qué sucede si es que en algún futuro ustedes tienen que formatear su máquina siempre borran el disco c y pierden todos los tipos de letra y luego tienen que volver a descargar hacen doble clic sobre el nombre luego doble clic sobre el cuadradito con una letra y finalmente instalar cierran todo vamos al word voy a instalar un cuadro de texto para escribir un texto de prueba ok feliz navidad por ejemplo ya que nuestro tipo de letra es navideño vamos a buscarlo aquí en la lista vamos a darle más tamaño para que se pueda apreciar bien y voy a poner el cursor en donde quiero que vaya la decoración vamos a ir a insertar símbolo vamos a buscar aquí en la lista está alfabéticamente buscaremos el símbolo o la decoración aquí está el hombrecito le doy insertar cierro y aquí apareció el dibujo ven pueden darle un color diferente si es que desean incluso también pueden cambiar el borde del tipo de letra pero creo que mejor lo vamos a dejar todo en negro porque no se aprecia muy bien de colores verdad también le pueden dar negrita pero ya ven no les recomiendo eso porque luego el dibujito pierde un poco los detalles vamos a descargar otro tipo de letra este con unos rizos de corazón lo descargamos de la misma manera como hicimos el otro buscamos aquí doble clic sobre el cuadradito con la letra a instalar voy a copiar este cuadro de texto para cambiar solamente el contenido voy a escribir la palabra amor ahora buscamos el tipo de letra que hemos descargado y nuevamente vamos a ir a insertar símbolo más símbolos y a buscar nuestro tipo de letra en esta ocasión es diferente hay tipos de letras en los que sólo tienen que agregarle los rizos pero no sucede con este tipo tenemos que buscar toda la letra ya está la letra a y ahora tenemos que buscar la r pueden ver ahí que todas las letras tienen diferentes rizos esta no termina con el corazón como se ve en el ejemplo de la página de fondo si es que no aparece en este cuadradito tenemos que regresar a la ventana del símbolo para agregar lo que debería aparecer pero a veces no es así entonces tienen que regresar a la tabla y le dan insertar si es que no sale completo la primera letra sólo tienen que darle espacios hasta que se complete también pueden darle efectos de sombra de luz pueden darle cambiarle el tipo de color no olviden retirarle el borde a la forma y también el relleno así lo van a poder utilizar en sus proyectos y bueno ya estamos terminando muchas gracias por ver el vídeo no olviden dejarme sus comentarios darle like y compartirlo con sus amigos cuídense mucho hasta pronto